Lo primero es la gestión institucional de calidad. O sea, para hacer una buena gestión institucional, todos tenemos que trabajar. Aquí todos tenemos que hacer y todos lo hemos hecho de esa manera. Se dice hoy en día, la gestión no es de una sola persona. Al menos en educación, la gestión es de todos. En esta nueva gestión, nosotros lo que hacemos es aprobar un nuevo estatuto. Tenemos de reto seguir trabajando en la actualización ya de las estructuras organizativas a través de facultades, de áreas que ya lo estamos haciendo porque hemos comentado a los decanos, a las facultades y al personal administrativo. Este año lo hemos declarado como un año de la revolución normativa. Tenemos como ocho modalidades de graduación. Y el año pasado hemos introducido una más que nos está dando excelentes resultados que es la modalidad de graduación vía diplomados. Y si alguien nos quiere proponer a ustedes otras modalidades, con gusto lo tenemos que hacer. Y también hemos generado recursos propios de manera importante en esta universidad. ¿Y saben cómo? Con los temas de pobrados. Ya les vamos a indicar, hemos pasado de tener diez programas de pobrados a tener casi ochenta, setenta y ocho el año pasado. En este año hemos generado nosotros doscientos ochenta y cuatro millones ochocientos seis mil de recursos y hemos erogado, hemos gastado doscientos ochenta y tres mil ¿Cuántos? Novecientos? Cuarenta y cinco, ¿no? Cero cuarenta y cinco mil. Hemos tenido un superávit de un millón setecientos seis mil. La carrera de contaduría pública es la primera carrera acreditada de una provincia a nivel de Bolivia. Imagínense ese gran lucro. ¿No lo podemos decir? Sí, con mucho orgullo. La primera carrera acreditada de una provincia ha sido esta misma. Y eso lo hemos venido a este lado desde hace mucho tiempo atrás. Ahora ya la de Yacuiba también este año se va a acreditar tres, ¿no? Tres carreras. Entonces, yo termino con eso, agradeciéndoles profundamente por todo el apoyo que nos dan. Sigamos trabajando de esa manera y Dios mediante hagamos que esta universidad sea un orgullo de los talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!